Hola, soy Karina Givi, actriz y consejera de ONEA, la Organización Nacional Anticorrupción. El 15 de octubre del 2020, el exgeneral Salvador Cienfuegos Epeda, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, fue detenido en Estados Unidos acusado de narcotráfico y lavado de dinero, de manufacturar y distribuir sustancias como heroína, cocaína, metanfetaminas y marihuana, que habrían sido intencionalmente importadas al país del norte entre diciembre del 2015 y febrero del 2017, en contubernio con el cártel H2, vinculado a la organización criminal de la familia Beltrán Leiva. Tras un mes privado de su libertad y de declararse inocente de los cargos que se le imputaron, las negociaciones bilaterales encabezadas por el canciller Marcelo Ebrard derivaron en la desestimación de los ilícitos atribuidos al general y para el 18 de noviembre del 2020, Cienfuegos fue repatriado a México y luego fue puesto en libertad. El pasado 14 de enero, la Fiscalía General de la República dio a conocer que no se ejercería acción penal en contra del general, pues de acuerdo con sus investigaciones, se concluyó que no mantuvo relación con ninguna persona vinculada con el crimen organizado. Por su parte, el Departamento de Justicia de Estados Unidos expresó su decepción por la decisión de cerrar la carpeta sobre el militar y sostiene que los documentos contienen elementos para continuar una investigación criminal. Un grupo de organizaciones de la sociedad civil, entre los que se encuentra ONEA, firmaron una petición de que se instale un nuevo fiscal en lugar de Hertz Manero y se realizó una solicitud para que rinda cuentas ante el Senado. El fiscal, por supuesto, aseguró que los firmantes serán linchadores. Actualmente Cienfuegos continuará como asesor del gobierno federal de López Obrador. Desde nuestra organización pedimos a las autoridades no dejar inconclusos ni este ni otros casos de alto nivel como los que enfrentan personajes como Emilio Lozoya y Rosario Robles. El gobierno federal hizo un compromiso de combatir la corrupción y de mejorar el sistema de impartición de justicia en nuestro país. La credibilidad de este compromiso está en juego. En ONEA seguiremos de cerca el caso Cienfuegos con una exigencia permanente de justicia y transparencia en el debido proceso a las autoridades correspondientes. Nuestro deber desde la sociedad civil es impedir que la impunidad prevalezca.